¿Qué es la reunión de los productores del Estado? La complicación, el temblor que se dio allá en el Distrito Federal, los funcionarios han tenido que ser desplazados a diferentes estados donde tuvieron problemas y los pagos que ya iban en tránsito o que ya están en proceso se detuvieron. Vamos la semana que entra a tener reuniones con la Secretaría de Agricultura precisamente para agilizar que estos pagos pendientes se concreten y que tengan la confianza, tener la certidumbre de que esto va a suceder y obviamente buscamos por otra parte, dado que una de las principales demandas que existen es la semilla, es el maíz amarillo. Logramos con Mariana Trinitaria hacer un acuerdo importante para bajar el costo de 60 mil bolsas de maíz que equivale a cubrir alrededor de 35 mil hectáreas. Para dar un precio precisamente, un precio que signifique un ahorro de 45%. Esto es muy importante para apoyar al productor, para buscar mejores economías, eficiencias. Pero sobre todo decir que estamos trabajando a la mano, que para mi gobierno es muy importante el de estar abierto, escuchar, tener la reunión en los encuentros que sean necesarios. Buscamos precisamente la coordinación del campo en la CONAGO para tener una mayor presencia, mayor voz, ser escuchados. Y en todo momento estaré, como lo he estado cerca, estar y ser aliado de los productores sinaloenses y buscar, gestionar y tocar la puerta que haya que hacerlo con las autoridades federales para que esto pueda ser cristalizado.